Hoy tenemos un encuentro empresarial, es un encuentro entre la Cámara de Comercio y la FES para hablar de economía con el responsable de economía del PSOE, del equipo de Pedro Sánchez. Es un encuentro que nos ha pedido el PSOE de Segovia y por supuesto que estamos encantados no solo de poder escuchar sus propuestas para las próximas elecciones, sino también las propuestas que tenemos que hacerles desde la FES y desde la Cámara de Comercio. Les vamos a entregar un documento con todas las propuestas que tienen que ver con el ámbito de la creación de empleo, el ámbito económico, fiscal, de bonificaciones fiscales a empresas y sobre todo lo que queremos, es un documento muy extenso, muy amplio, lo que queremos es trasladarle las inquietudes de las pymes. La idea que traemos es explicarles y debatir y escucharles también, pero sobre todo explicarles las propuestas que traemos en materia económica desde el PSOE. El programa económico que como sabéis ya hemos presentado un borrador y terminaremos de finalizar este fin de semana, el programa del PSOE es un gran programa modernizador, reformista, que pretende que España no compita a base de bajos salarios, sino competir a base de calidad, valor añadido y mejora de la productividad. ¡Gracias!